No puedo ser amiga de un enemigo ¿Vas a dejar que te trate así? ¿Quiénes son ustedes? Benefactores en una misión Una generosa misión Mira esto ¡Ey, manoplas! Mamá dijo que no olvides tu almuerzo Y que dejes de ser mala con tu amiga Ella no es mi amiga Sí, tiene sentido Es demasiado genial para ti Lo soy ¿Por qué no se van ahora todos? ¡Bien lejos! Así que tú eres la humana de la que todos hablan Yo soy Emira y él es Cedric Somos los hermanos mayores de Amity Supimos cómo la avergonzaste en la escuela Y en la convención de brujas No lo dudes Te odia Lo sé, no era mi intención hacerlo Creí que podíamos ser amigas Pero parece que ella no piensa lo mismo que yo No pierdas tiempo con manoplas Para un extraño hechizo mágico ¿Vendrás? Amiga Seguro Genial, nos vemos a la medianoche Adiós, Luz Adiós Genial, primero me haré amiga de sus hermanos Y luego de Amity Casi me desmayo Casi me desmayo Casi me desmayo Casi me desmayo